Hola, ¿cómo están? Soy Adolfo Manríquez Macías, a través de Polémica Querétaro, Agencia Estatal de Noticias. Les saludo. En el día de hoy, 20 de junio del año 2022, es lunes, van a poder encontrar mucha información sobre una rueda de prensa que acaba de realizarse en Querétaro, aquí en el estado de Querétaro, en la ciudad de Querétaro, estamos aquí en el hotel de Jolidayen, el de 5 de febrero. Hay eventos muy interesantes los cuales se van a desarrollar, que es, obviamente, esta rueda de prensa fue relacionada con la vendimia 2022, aquí en Querétaro. Y van a poder encontrar también más información en la página www.querétaro.travel. Ahí van a encontrar mucha información sobre cómo reservar, a dónde acudir, cuáles son los viñedos los cuales participan. Son 25 viñedos los cuales están presentes, ahí estamos viendo al arquitecta Mariela Morán Ocampo, que es la secretaria de turismo del estado, con una gran actividad que está teniendo, y viene mucho más, mucho más información y mucho más eventos aquí en el estado de Querétaro. No se lo pierdan, la verdad es que vale mucho la pena, pórtense bien, disfruten de estas vendimias, las cuales ya se aproximan, estamos en el mes de junio, ya vienen por ahí las cosechas, ya vienen los grandes eventos que van a tener los diferentes viñedos, una zona vitivinícola, indudablemente, en esta región, en el semidesierto del estado de Querétaro. Mi nombre es Adolfo Manríquez Macías, que tengan un excelente arranque de semana, no se pierda ninguna transmisión de Polémica Querétaro. Hasta luego, gracias.